Hola, qué placer que nos encontremos en este caso para resolver un ejercicio de choque plástico bidimensional. Un automóvil de 1000 kilogramos llega a la boca calle de un cruce moviéndose a 2 metros sobre segundos en dirección norte-sur. Y también llega un camión de 3000 kilogramos moviéndose a 0,5 metros sobre segundos en dirección oeste-este. Determinar la cantidad de movimiento de cada uno y la del sistema formado por ambos vehículos. Suponiendo que chocan y quedan enganchados, determinar con qué velocidad se moverán un instante después de chocar. Bien, y acá tenés un esquema que nos muestra las vicisitudes de ese choque en el que el auto debería haber dejado pasar al camión. Se ve que ese conductor iba muy distraído porque las velocidades no son muy altas. La del auto a 2 metros sobre segundos eso equivale a 7,2 kilómetros por hora, la velocidad de una caminata. El camión va mucho más lento, a 1,75 kilómetros por hora. Así que era un choque perfectamente evitable. Acá tenés la ecuación que describe la conservación de la cantidad de movimiento y que es aplicable a todos los choques. La masa del auto por la velocidad inicial del auto más la masa del camión por la velocidad inicial del camión es igual a la velocidad final del conjunto, porque quedan pegados, por la suma de las masas. Como se trata de un choque bidimensional vamos a tener que descomponer esas dos velocidades en un sistema de coordenadas, ahí te lo puse, x y, y las ecuaciones repiten la expresión vectorial anterior, pero coordenada por coordenada. Fijate que la componente x de la velocidad del auto vale cero, y la componente y del camión también vale cero. Así que de esas dos últimas ecuaciones podemos despejar la velocidad final, la del conjunto, y nos queda que su componente en x es igual a la masa del camión por la velocidad inicial en x del camión, que no es otra cosa que su propia velocidad, dividido la suma de las masas. Si hacemos el reemplazo numérico eso nos da 0,375 metros sobre segundos. Operamos de la misma manera en el eje y tenemos que la velocidad final del conjunto en el eje y es igual a la masa del auto por la velocidad inicial del auto, dividido la suma de las masas, y eso nos da 0,5 metros sobre segundos. La velocidad final del conjunto la podemos obtener aplicando el teorema de Pitágoras. Ahí tenés sombreado el triangulito rectángulo en el cual aplico el teorema. Fijate que ambos catetos representan la velocidad final del conjunto en la dirección x y en la dirección y. De modo tal que la velocidad final con la que se mueve el conjunto es igual a la velocidad final en x al cuadrado, más la velocidad final en y al cuadrado, y de todo eso raíz cuadrada. Y así obtenemos una velocidad final del conjunto de 0,625 metros sobre segundos. Incluso podríamos saber con qué ángulo se mueve el conjunto. en relación con el eje x, por ejemplo. Acordate que la tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y así obtenemos un ángulo final de 53 grados con el eje x. También nos piden que calculemos las cantidades de movimiento de cada vehículo. Acordate que la cantidad de movimiento es velocidad por masa. Para el camión son 1500 newton por segundo, y para el auto 2000 newton por segundo. Las cantidades de movimiento son vectores, así que los podríamos sumar vectorialmente para hallar la cantidad total inicial del conjunto antes de chocar. Y eso nos da 2500 newton por segundo. Que obviamente, y te pido que hagas las cuentas, resulta igual a la cantidad de movimiento final. Ahora la masa vale 4000 kilogramos es la suma de ambos vehículos, y la velocidad es 0,625 metros sobre segundos, y obtenemos la misma cantidad de movimiento inicial. O sea, 2500 newton por segundo. Pero todavía podríamos hacer más, no lo pide el enunciado, pero vale la pena. Se trata de un choque plástico, de modo tal que tiene que haber una pérdida importante de energía. Calculemos las energías cinéticas antes de chocar. La energía cinética total antes de chocar es la suma de la energía cinética del auto más la energía cinética del camión. O sea, un medio de la masa del auto por la velocidad inicial del auto al cuadrado, más un medio de la masa del camión por la velocidad inicial del camión al cuadrado. Y eso nos da 2000 joules más 375 joules, que hacen un total de 2375 joules. La energía total final es igual a un medio de la suma de las masas por la velocidad final del conjunto al cuadrado. Y eso nos da 781 joules. O sea, que hubo una pérdida de 1594 joules. O sea, más o menos un 67 por ciento de la energía que había antes del choque. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.